El director general de la Asociación de Hoteles y Moteles de Vea de Banderas y Oficina de Visitantes y Convenciones OVC Riviera Nayarit, Mark Murphy, informó que se ha concretado lo de la Bolsa Empresarial para compensar la desaparición del Consejo de Promoción Turística de México, CPTM. Indicó que acaban de contratar a un coordinador de ese fideicomiso y definieron ya cuál agencia ejecutará el trabajo en Estados Unidos. En caso de no hacer algo, advirtió, en el próximo invierno se podrían resentir una baja de turistas norteamericanos. México, como país, está captando menos turismo de Estados Unidos, es una realidad como nación. Sin embargo, las regiones que es Puerto Valladolid y nuestros vecinos, los cabos, no estamos sentiendo tanto esa baja, porque por la desgracia de algunos otros destinos, como Dominicana y como Quintana Roo, que lo han resentido más. Sin embargo, nosotros tenemos que ver al futuro y asegurar que esa baja no nos alcanza a nosotros en los próximos años. Entonces, hay que sembrar ahorita para cosechar mañana. Para asegurar el flujo de turistas en la región, han sido creativos y mantenido contacto con su mercado internacional, con el equipo de expertos en relaciones públicas de este destino de playa. Tu servidor tiene precisamente esa relación con todos los mayoristas internacionales de Estados Unidos, Canadá, Sudamérica, entre otros. Y entonces, nuestro pan de todos los días es estar en contacto con ellos de forma constante para ver cuáles son los desafíos que ellos tienen, quiénes estamos para crecer, quiénes estamos para convencer una aerolínea de poner una nueva ruta o crecer una ruta. Digo, este año, por ejemplo, este invierno, logramos aterrizar dos nuevas rutas o dos nuevos vuelos, uno de Vacation Express, que es un vuelo de Kansas City, que es un nuevecito. Explicó que cada año hacen reuniones de estudios de factibilidad revisando todas las ciudades de origen, donde hay visitantes, pero no vuelos directos. Entre esos estaba Kansas City y junto con el grupo aeroportuario del Pacífico GAP fueron a la aerolínea adecuada, prometieron la campaña publicitaria y desde diciembre vuela exitosamente a Puerto Vallarta. Lo que dijo es un ejemplo de varias acciones para atraer turistas. Con imágenes de Ángel Martínez, para CPS Noticias, Miguel González Guerra.